No seas igual, pero yo te amo igual Yo soy el negro perfecto, si me fijo no te rijo Cuando llego de la calle y la quiero besar Antes de tocarme te voy a mangueriar Somos muy diferentes, pero te amo igual Yo soy Black, vos sos Doc, diferente es mi amor Y juntos somos lo mejor de lo mejor Yo soy Doc, yo Black Somos lo más Yo soy Doc Yo Black Somos lo más Muy buenos días, 9 horas 3 minutos en punto Y esta mesa que es de lujo, Marcos, Carlos, ¿cómo están? Qué cerca vienen picando las balas de la gripecine, amigo Estamos todos con una especie de... Sí, 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 es como que el que tose saca el arma Sí, 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 están todos desefundando Sí, 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 era así Buen día, en el COVID era así Claro El que te tosía era un criminal Un duelo de toses igual acá ¿Y el Mátenlo no nació así? Sí, exactamente El Mátenlo fue por las redes también Ah, pero después se adaptó al COVID También Que era... Mátenlo 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 Está tosiendo, mátenlo Sí, y yo recuerdo ir, por ejemplo, en el subte Sí O en un transporte público Y sentir cómo te iba subiendo la tos o un estornudo Sí, sí Y vos ibas como... Tratando de... Contrayendo tus músculos, ¿viste? Construyendo el dique de la tos Sí, 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 era como una implosión, ¿viste? Llegabas así de a poquito y hacías... Tratando de que ni se vea por el barbijo ¿Sabes cómo se hace explosión en submarinas? Que solo en la superficie ves como una ola Sí, 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 la burbuja de aire Pero abajo es una tragedia Era eso Era eso Y vos ibas ahí como tratando de equilibrar tu cuerpo, ¿viste? Como para repartirlo bien Ahora, el manejo corporal que estamos teniendo Porque Marco se refiere a esto porque todo el equipo, vamos a decir Sí, 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 todo Todo el equipo está con una especie de... Y yo que vengo en el bondi Sí Cuando escucho atrás mío Adelante no me preocupa Pero cuando escucho, vengo con barbijo Cuando escucho atrás mío que me tosieron Sí A mí me tosieron Sí, a vos Que me tosieron Que te disparan desde atrás Que me disparan desde atrás A veces me cambio de asiento Yo me paro y me voy para adelante Cuando veo que todo el viaje viene dándole, dándole, dándole Digo, bueno Empiezo a abrir ventanillas porque están todas cerradas Hace frío, señor Sí, hace frío, pero nos vamos a morir Yo le digo eso a la señora Nos vamos a morir, así que abramos Es que está muy naturalizado Pero si te pones a pensar Es muy bizarro que a veces en un subte O en un bondi a las 6, 7 de la tarde O en un tren también Vas a una distancia del otro No hay distancia Que no tiene sentido O sea, nunca vos estás a 5 centímetros de la cara de otra persona Es casi como pernoctar Es rarísimo Sí, sí, sí Es como que tenés más intimidad que con un montón de gente que capaz vence todos los días Bueno, chicos Algo habitual en el Sarmiento Los vagones, a eso me iba a referir Yo viajaba cuando vivía en Villa de Lina Volvía en el Belgrano Norte Que es de los trenes que todavía no tienen puerta automática Entonces se puede viajar con la puerta abierta O sea que viajás muchas veces colgando del tren Sí, literal Sí, sí, sí Porque va al palo, palo Y eso, viste, a veces es como que tenés una intimidad de repente con una persona Que está al lado tuyo Y eso, si estornuda Si tose Si se desgracia Sí, bueno, ni hablar Si respira, no sé Si respira haciendo ruido Todo lo tenés acá O a veces, que es una muy linda sensación Es cuando vas sentado Y capaz la señora de al lado hace así Cabecea y se te pone en el hombro Como si fueses su marido de toda la vida Tu prima, tu hermana Qué lindo Una cabeza familiar Un hombro Necesitamos un hombro Pero uno la deja, viste Pero claro Descanse, doña Descanse, señora Cierre la boca eso sí Por ahí le pegás un poquito Para que cabece para el otro lado Te acomodás el hombro para no estar incómodo vos Claro Ayer, antes de ayer vi en el subte Algo que desde la pandemia no veía Viajas en subte Sí, viajo también en subte Una señora que venía con guantes blancos Arriba esos de descartables Sí, látex No, no, de látex Sí, los de plátex ¿La jardinería? Los que son transparentes para las panaderías Esos transparentes que después se tiran Sí, sí Uno de esos arriba Barbijo Bufanda Y yo digo, o está muy enferma O es Jack Nicholson O es de una clase social que no se suele subir al subte Claro ¿Se entiende? Sí, sí O sea, muy, muy protegida de algún bicho que se pueda agarrar Yo sé, Carlitos, que vos usás barbijo porque lo acabas de decir Sí, sí, sí Pero yo cuando veo una persona con barbijo en el bondi Decís ¿Lo echás? ¿Lo empujás? No, no, no ¿Lo empujás de la puerta para afuera? No hago nada, Carlos Pero digo, internamente pienso O que ganas de romper los huevos O estás muy enfermo Y no quiero estar al lado tuyo ¿No te ganas de romper los huevos? ¿Yo le rompo los huevos al otro por usar barbijo? Y como que ya está Soltá, loco O sea, vos lo que decís es que yo estoy haciendo una manifestación de COVID No, no Yo digo, soltá, loco Ya está Bueno, pero ¿Vos te vacunaste? ¿Vos te vacunaste? Por supuesto Dos nomás Entonces me pongo barbijo Ah, bueno ¿Entendés? Sí, de abandonar Lo estoy haciendo por mí Abandono Lo estoy haciendo por mí y por los demás El gran premio vacunación en la segunda vuelta se bajó Chicos, yo no llego No Ya me di cuenta que iban Yo no me caculo Pero vos Me di cuenta que iban a correr 5 o 6 carreras Dije, no Si cada vuelta que pego me deja destruido Sí Porque te rompía, ¿no? Te rompió Sí, te rompió Te rompió Después está el mito ¿Viste que hay mitos? Que uno no sabe si son verdad Pero Muchos mitos El mito dice que en Japón Están los tipos esos que trabajan de empujar la gente adentro del cine Sí Sí, los vi yo en la ¿No es verdad? Por internet ¿Viste el video? Sí, vi videos No sé, yo siempre lo escuché Esas cosas que no sabés No, no, no Pero había en Paraguay Yo me acuerdo cuando era chico también Había un guarda que era el que te controlaba Y además empujaba a la gente para entrar Hay suerte en Paraguay No fui a Paraguay No sé, yo digo el bondi Te empujan para entrar Sí, 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 sí Porque tiene que salir Te empujan Hay un chabón que te empuja Y está bien Parece que es normal La gente lo toma con algo normal que te empujen Bueno, acá no vendría mal No vendría mal Pero me parece medio extraño Que te estén empujando legalmente Pero chicos, es una profesión Nos tenemos que acomodar en el mundo En este mundo hay lugares donde no entramos Directamente Empujamos un montón Trabajo de esto, hermano Licenciado en empuje Hay algo que es que Bachillé Bachillé Ninguna ciudad del mundo Obviamente el transporte en esta ciudad Podría y debería ser mejor Pero digo Tenemos Metrobust Ninguna ciudad del mundo Tiene resuelto Que la gente viaje como una sardina En una lata O sea, como que En todos lados En algún momento hay una hora pico En todos lados en hora pico Se viaja como el objeto Y más en las grandes urbes Me encanta decir grandes urbes Ubres, ¿no? No, eso sí Y después está, por ejemplo En Bolivia En Perú En Bolivia yo fui con Artilio Y no tienen semáforo directamente No, bueno Pero justo lo que voy a decir Es que en Bolivia Tienen otra forma de organizarse En el Bondi Primero son colectivos Mucho más pequeños Son como Guaguas Sí La guagua Y pasan una cantidad de cosas Pasa la vida Sí, sí, sí Capaz sube alguien Con una bolsa gigante De algo Con olores Ricos Feos O de repente Se come Sí, gente que come en bolsa También, ¿viste? Como que eso Esto no está tan naturalizado acá Comer Comer No sé Un guiso en bolsa Sí Allá es mucho más común O tomar agua en bolsa también Muy común Y de repente sube alguien Con un Es todo un quilombo Que a la vez Bueno Pero es su quilombo No, por supuesto Es un quilombo hermoso Y los que comen en bolsa A veces llegan a presidente Como Bolsonaro Bien, Carlos Lo metiste Lo metí Pero no es tan bueno No es tan bueno Y es un poco tarde Es un poco tarde Sí De hecho Si vos lo Te fijás acá En el En el Furgón Se viaja con termotanque Con No sé Con carrito Con cosas que encontraste en la calle Acá tenés un habitante del Furgón Pero por supuesto He jugado y he ganado Campeonato de Truco en el Furgón Sí Con gente que conocí en el Furgón Pero claro Maravillosa ¿En el Furgón de qué tren? Del tren Sarmiento Que tendría que ser el lugar Donde tienen que ir las bicis Pero después las bicis van en cualquier lugar Claro Menos en el Furgón En el Furgón no van las bicis Van los pibes Van los pibes en el Furgón Nosotros en el sur Ahora ya está más modernizado Pero mi papá vendía los boletos De una empresa de micros ¿Ferroviario, papá? No, no, de micros Ah Que vendía el petróleo Se llamaba Está todavía Buen nombre La empresa El petróleo Sociedad Anónima Petróleo Cuya cabecera está en Cutralco Y ese colectivo En el último tramo Entre Loncopue y Copahue Se subía la gente de campo Hasta con chivos arriba del micro Con los chivos vivos Vivos, ¿no? Sí, en el Sarmiento Hay unos chivos también extraordinarios Perdóname Te quise igualar Pero no El chivo bajo el brazo Pero sí Suben con la comida Y también con los animales Gallinas, chivos Y todo eso Porque es el único medio Para poder ir de un lugar a otro O vas caminando O vas con esas cosas Y el colectivero Que ya estaba acostumbrado Dejaba todo eso perfectamente Que subieran Porque no tenían otra Son servicios a la comunidad Servicios a la comunidad Le queremos decir Que nosotros estamos viviendo En la Argentina Que este programa No está grabado Que sabemos lo que ha ocurrido ayer Simplemente arrancamos por acá ¿No? De los intentos de robo A los supermercados Algunos que lo llaman saqueo Estamos en tema Lo vamos a tratar seguramente Con Florencia Mucha opereta Mucha opereta Mucho discurso No le sale ¿Viste que no le sale el saqueo Como al peronismo? No le sale La verdad te digo Yo los veo Se citan por redes Digamos Van 15 tipos Y no le sale bien Vos te das cuenta De decir A esta gente le falta experiencia Yo creo que le está saliendo bárbaro Carlos Pero seguramente Le está saliendo bárbaro A los medios Que fogonean el tema Pero son 20 tipos No es un saqueo No nace De verdad De la gente O sea Está armado Se nota De acá a Japón Bueno Repetimos tropezones Repetimos historias Seguramente esto lo vamos a tratar Con Florencia Halfon Que es la indicada La especialista en saqueo Pero nosotros Ahora Vamos a tratar De distraernos un poco De esta burbuja Por favor Me gustó Lo que estábamos Hablando Este fue un pequeño paréntesis Para darse cuenta Que estamos en vivo Son las 9 horas 13 minutos 11 64 04 115 Esto es la negra pop Bien Porque si no Viste uno entra Hablando Diciendo Flaco Se está incendiando La Argentina Lo sabemos Nosotros también Estamos en llamas Cosamos la tapa De Pink Floyd Y el transporte público Es parte Es parte Es parte Es parte De la llamarada Viene el equipo De producción Traciendo noticias Tenemos noticias Pelotudeces y boludeces De todo el mundo Ahora Que lindo Que es ese ritual Donde uno Forma parte También Yo te digo No estoy en Bolivia No como en Bolsa Pero hemos viajado En nuestros propios rituales Carlos con Chivo Nosotros en los furgones No y como Bueno Las ofertas de los trenes El tren Ni hablar De como dejó de llegar A lugares Y eso Le quitó vida A un montón De pueblos Y de lugares Pero también Los bondis No sé Yo recuerdo Por ejemplo El colectivo Que une Umahuaca Con Iruya La única forma De llegar a Iruya Es con ese colectivo Y ese colectivo Es Es colectivo Es todo ¿Entendés? Es todo Es la vida Es la vida Y va por unos caminos Y a veces se rompe Y hay que arreglarlo Digo Es como Sabes que la vida A veces pasa También arriba Del colectivo ¿Por qué? Porque Recuerdo Que uno tenía que tomar Un bondi El tren Y otro bondi Para llegar al laburo Somos la de los bondis Y el tren Y uno Se alimenta En base A la comida De los bondis Y la estación Panchito Panchito La oferta Uy Sabes que ahora Me voy a comprar Porque el vendedor Que aparte lo trabaja Como una semanita Las galletitas En oferta El alfajor De oferta El turrón El chocolate En oferta Y la cantidad De tiempo Que nos va a salir Porque digo Los que vivimos Mucho tiempo En el conurbano Y capaz Vinimos a estudiar A capital O a trabajar A capital Yo he pasado No sé Capaz Cuatro horas Por día Arriba de un bondi ¿Entendés? Y es mucho Tiempo De tu vida A veces parado A veces sentado A veces leyendo A veces escuchando música Muchísimas veces parado Incómodo Con sueño Durmiendo Y el que se duerme parado Es fantástico Y la siesta De transporte público Que es renovadora ¿Cuál era tu estrategia Para subirte al bondi? ¿Cuál era tu lugar De acomodarte Si tenías espacio? ¿Qué asiento elegías? Si yo me subo Por ejemplo El 71 en Villa Elina Que es donde está empezando Y se va a ir llenando Yo me subo Atrás del todo Sí En la hilera del conductor Sí En el que Asiento individual En un momento era Asiento individual No todavía En muchos bondis todavía Asiento individual Ante último Ante último Es el sitio Es ahí Y vení a sacarme Con la policía Vení a sacarme Con la policía Una vieja muerta Me tenés que tirar Porque los primeros Asientos son ocupados Por gente despreciable Como embarazada No Viejos Viejos Niños Niños Sí Ciegos de mierda No, no, no Chicos por favor Contrónense Y uno La verdad Que ha dado Muchos Haciéndose En su vida No es que Pero Te guardás Dos o tres cartuchos Dos o tres Balas de plata Para decir Hoy no lo voy a dar Hoy estoy atrás Hoy no Hoy no lo voy a dar Hoy me hago el dormido Hoy me hago el dormido Y también la estrategia De decir Que es como una lotería Carlito Decir Cuando ya está todo ocupado Y sos el primero Que está parado Decir ¿A dónde ha puesto? ¿Quién se baja primero? Yo relojeo Los que están durmiendo No me paro en ese asiento ¿Entendés? Los que están durmiendo No, porque digo ¿Cuándo se irá a despertar? Este hombre no me va a dar el asiento Si vos conocés bien Hay que ver la profundidad De la dormida también ¿Entendés? Si ya llega ronquido Ahí no me paro No Si conocés bien El recorrido de ese colectivo Si lo tomás mucho Sí, sabés dónde se bajan Sabés leer Las señales ¿Entendés? Entonces El colectivo te da señales Este tiene apuntes de la facultad Se baja cerca de Acá La UTN Por ejemplo Sí, claro Este, no sé Tiene una bolsita de tal lado Y es como que sabés leer las señales Y apostás Esta va hasta el final Sí Esta señora va hasta el final del recorrido Y apostás Y perdón Y ahí Así como yo alguna vez dije Que jugaba carreras imaginarias Sí, sí Con la gente por la calle Con los peatones Esto también a veces se transforma en un juego Sí, claro Y en un juego de terror psicológico De miradas De miradas Como diciendo Hijo de puta De miradas Y yo estoy acá Y porque además Vos te pones al lado de un asiento apostando Se te viene alguien Se te pone al lado ¿Yo sabés qué hago? Y ahí es a matar a morir ¿Cuál era mi estrategia? Te la voy a confesar Yo jugaba como Imagínense una ruleta Jugaba línea ¿Cuál es la línea? Pararte en el palo de atrás del timbre Porque manejás los cinco asientos del final Claro, claro, claro Ahora cuando se te acomoda un atrás Ya tenés la mitad de la línea Sí, sí, sí Pero es tuya Sí, sí La línea es tuya Hola poperos, ¿cómo va? Recuerdo hace muchos años que yo era chica y con mi mamá íbamos de visita en el verano a quedarnos en JJ Almeida O las Marianas Que son localidades de la provincia de Buenos Aires Que para llegar había que tomar tres cosas Una de ellas eran colectivos viejos donde iban gallinas Iban conejos Todos enjaulados Y las personas a veces armando hasta comida Le mando besos, Gaby de Palermo Cocinando, cocinando arriba del bondi Podríamos hacer un programa Hola Marquito, Carlito Buen día Hablando del medio de transporte El otro día vi en la línea C, en Retiro Un vago con un lavarropa al hombro Subiéndose al sur Ah, bien, sí Buen día, negro Bien, pa Bueno, tuve la fortuna de presenciar ayer en una moto grande Uno llevando un tanque que iba atrás ¿Qué es? Es un tanque de agua Sí, pero es como casi de circo, es circense Porque faltaba la musiquita y venía por la autopista Y después, con esto de llevar cosas También uno depende de la buena voluntad Si es colectivo en el tren No, pero si es colectivo de la buena voluntad del chofer Del bondilero Yo una vez Iba a una carpintería Y me había terminado de hacer una mesa Bien Y me digo Bueno ¿Y cómo va tu carpintería? Disculpame que haga este paréntesis No, hace un tiempo que no hago ¿Por qué? Y porque Mucho trabajo Me mudé Y debería encontrar de nuevo Pero ahora estoy diciendo cerámica Pero pará Me termino mi mesa Y digo Bueno, me la llevo en colectivo A mi casa Si es mi mesa Si es mi mesa Y entonces me voy a tomar el 343 Ahí viene Ahí viene Y cuando me voy a subir El tipo me dice No, no Con muebles no podés subir Claro Yo digo Una módula Flaco Es una mesita Viste Tampoco de la Una mesita Dale Si, el otro me sube con la silla Y no No es así Dale, loco Dale No, no Apagate un flete Me dice Entonces yo me bajo Con la peor de las ondas Al toque Pasa otro Ahí viene Ahí viene otro Lo paro Ningún problema Claro Y entonces Veo Que cuando íbamos llegando a mi casa Se iba emparejando Se iba emparejando Y yo lo veía Y lo iba midiendo Y ahí empezás a De nuevo Terror psicológico Y Un poco antes de llegar a mi casa Lo pasa Estupendo Me bajo en la parada Acomodo la mesita Y me senté a saludarlo Y saludo Al hijo de remil puta Que no me había Dejado Viajar con mi mesita No, flaco Apagate un flete Andá la concha Marcos A veces son tan despectivos Hijo de puta Loco No nos pongamos de culo En los colectiveros Que ya lo tenemos acá No, pero a veces son de goto Te cagan el día Te cagan el día a veces Hay gente que es fantástica Y hay gente que no Y hay colectiveros que son buenos Y colectiveros muy malos Como todos Boludo Muy malos Yo soy muy amigo De los colectiveros Hola chico, buenos días Yo uso barbijo Subo al tren Al Sarmiento Y me pongo barbijo Muy bien señora Me subo un bondi lleno Y me pongo barbijo Voy a la clínica Que está lleno De gente Tociendo Apestada Yo me pongo barbijo A mi no me importa Que piense en lo que piense Marcella Es así Está muy bien Bueno, que tenga lindo día Un beso Nos habló con barbijo Nos dimos cuenta, no? Si, saludó con barbijo Te acordás que en un momento Hasta acá hablábamos con barbijo Pero En el momento del pico De la infección Sí, sí Te acordás cuando cayeron todos Fue Que había unos pocos sobrevivientes Que estábamos hablando con barbijo Y se escuchaban Yo pasé mi cumpleaños Solo acá Con el negro Arese Bien, pa Estaban todos con COVID Y yo Como era el primer día Que yo volvía de las vacaciones No tenía Se habían en Venía Entonces pasamos mi cumpleaños Arese y yo solitos acá Qué lindo Pero no pudiste sobrar la vela Por el barbijo Eh, no, claro Además estaban esas mierdas De acrílico Que además estuvieron mucho Los separadores Mucho tiempo Chico, tenemos boludezas Y estupidezas del mundo Se pueden comunicar Al 1164-04-101-5 Y nos cuentan, eh Sus vicisitudes Sí Negrito, déjame desarrollar Un titulito primero Y vamos a una canción Porque hay un título Que me parece También que puede Tirar Ahí el gancho Porque nosotros tenemos Dentro de nuestro público Mucho seductor Mucha seductora Es lo que nos caracteriza Y sí Vos escuchás la pop Sabés de qué se trata ¿Cuál es el título? ¿Y dónde ocurrió? Esto ocurrió en Nueva York Argentino se mudó a Nueva York Y reveló la táctica Para seducir a una piba yankee Ya debe ser una pelota Ay, me encantaría Me encantaría aprender esa táctica Es una técnica Porque las yankees deben ser distintas Me imagino A nivel de seducción Acá la Argentina está muy encaradora Lo boludo que se pone El argentino Cuanto más se aleja De esta tierra De esta tierra natal Yo amo esta tierra Y amo a los argentinos Y amo al pueblo argentino Pero En cuanto más se aleja Se va poniendo más boludo Es como una ecuación Y empieza ¿Sabés cómo levantarte una mina de acá? Esa de acá ¿Sabés lo que tenés que hacer? ¿Sabés lo que tenés que hacer? ¿Conseguiste laburo? Anda boludo Si en tu barrio no te levantabas a nada Pero bueno Pero parece que consiguió la fórmula del éxito Un joven argentino proveniente de dónde? Quilmes ¿Sabés que está muy cerca? La plata Está cerquita Media hora más de tren Se fue a vivir a los Estados Unidos Y compartió la estrategia que utilizó Para intentar seducir a una chica norteamericana Hola Llegó el loco de Quil ¿Tenés que saber el idioma? Vamos a averiguar Para mí el apodo tiene que ser palito Sí No una cosa así Sí, palito de la plata El tuerca El tuerca Anteriormente Él dedicaba su cuenta A difundir videos En los que mostraba La manera correcta De encargar a las mujeres Ahora Decidió ir más allá Esto está al borde Del cuarto de arte ¿No? Sí, sí El joven conocido En la red social de los videos Como Juanpa Romaruc ¿Cómo? El Roma El Roma Posteó el truco Que utilizó Para seducir a una chica norteamericana Nota por si viajas, Carlos Argentino Usa sus habilidades De chamullo Con una yan Quizá Me está produciendo Yo ya lo odio Yo ya lo odio Juanpa Comenzó relatando a través de un texto Y procedió a mostrar los pasos Que realizó para comunicarse Con una piba Que estaba leyendo un libro Déjale en paz Flaco Recostada en las inmediaciones De un parque Y sacarle su número de celular ¿Qué lees, mami? Sorry Sorry Una palabra en inglés Tienes que meter ¿El good book? Good book Good book Good book Facebook I am Marchentine Facebook I'm from Marchentine Del Am Del Am Del Amos Borges Cortaza Borges Reed Borges Lo primero que hizo para romper el hielo Fue preguntarle ¿Conoces algún lugar para hacer karaoke o algo así? Andala con qué Con la intención de que ella le sugiriera un comercio particular Y se ofreciera ir a acompañarlo En su lugar La norteamericana le contestó Te odio Te odio I'm sorry I hate you Voy a llamar a la chuta Le dijo Perdón Estoy armada Le dijo ella Ojalá supiera Me acabo de mudar No sé No sé en realidad Sin entender mucho A que iba A esa extraña interrogación Que llegó de repente Él Esto es un relato novelesco Realmente Tiene una gana de escribir un libro Que escribió una nota Él un poco descolocado Por la respuesta que acababa de recibir La remató consultándole Si ella no vivía ahí A lo que ella manifestó Que sí Pero como que se acababa de instalar No sabía mucho El pibe le comentó Que también se había trasladado Hace poco a la ciudad Y con el fin De poder sacarla Algún dato Le preguntó ¿Estás sola en el parque? Ya esa pregunta es difícil Botón de pánico Ella le aseguró que sí Que estaba sola Pero estaba allí Para relajarse un poco Como ya no sabía Que decirle Añadió Debe haber muchos lugares En el centro Refiriéndose nuevamente A los sitios para cantar Lo odio Él es peor que Besotón Es peor que Besotón Él es peor que Besotón Porque Besotón Se filtraron esos audios Este tarado Lo sube Como diciendo El Roma Lo sube Como diciendo Mirá Que se ya ¿A qué se la levantó? Sin mucho más por hacer Decidió tirarse a la pileta Dice el que escribe Que es Guillermo Nimo Y pedirle su teléfono Esto va a ser un poco random Pero me podrías pasar Tu número de teléfono Y tal vez me podés decir A algún lugar para ir Ella sin negarse Le respondió Que podía anotar su celular Y luego escribirle Toma Tenía razón el chabón Anda a llamar Carlos Ese es el número SIA Llama de SIA Ahora Este es el desarrollo De la noticia No te da la estrategia Este es un muchacho Que no Un pelotudo Un molesto Encarar preguntando Si hay un chico Un lugar ¿Qué dijo? ¿Viste como dijo? Aquí tiene Fue lo más normal del mundo No tiene nada Escuchame una cosita Hacéle caso a tu tío Que tiene calle Avenida Boulevard Autopista Esta mina Quiere vija Quiere vija Quiere vija Y nosotros También queremos vija De la mano de quién? De los redondos Esto es de Finisterre Estamos en vivo Esto es la negra pop Vos viajas en Bondi Estás en Estados Unidos Si querés levantar Estás en un parque Y ves a una chica leyendo Dejala flaco Sello la pelota Te vas a comer un tiro